El gobernador Marcomena afirmó que cada empleo de los 6.500 que se han conservado con la entrega de créditos del programa emergente de apoyo a la economía estatal ante COVID-19, representa una familia tlaxcalteca con oportunidad de tener un ingreso para salir adelante y enfrentar gastos cotidianos. Durante la entrega de financiamientos a comercios y proyectos productivos de la entidad, que suman hasta el momento 46 millones 520 mil pesos, Marcomena señaló que el gobierno del estado trabaja para mantener las estadísticas positivas en empleo formal. Con el apoyo que les entrega el día de hoy, lo que quiere hacer es caminar junto a ustedes, darles una señal de solidaridad. El gobernador Mena dio a conocer que hay sectores productivos que comienzan a mostrar una recuperación, como el de la manufactura y servicios a empresas, que generó en julio un total de 803 empleos. Además, la administración estatal fortalece la estrategia de promoción del estado para confirmar la llegada de nuevas inversiones. Y queremos que cada vez haya más tlaxcaltecas que puedan tener la oportunidad de tener un ingreso. Los empleos formales son los que para nosotros son de prioridad adicional porque brindan también seguridad social. Y en circunstancias como la de la crisis de COVID-19, nos ayudan a que se pueda tener atención médica de modo complementario. Al hacer referencia a la importancia de reforzar el autocuidado entre la población, el gobernador Mena explicó que el estado mantiene una tendencia a la baja en el número de contagios y empresas y negocios locales no enfrenten dificultades en este aspecto, lo que refleja el compromiso de la ciudadanía de protegerse y reducir el número de contagios de COVID-19 a través del cumplimiento de las medidas básicas de higiene. No debe quedar duda de que Tlaxcala va nuevamente a hacer referencia positiva, como lo ha sido en estos últimos tres años, en relación a cómo enfrentamos la pandemia y cómo cuidamos nuestra planta productiva. En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, detalló que a la fecha se han autorizado 3.250 solicitudes de crédito, de las cuales 2.197 corresponden a autoempleo, 565 al régimen de incorporación fiscal, 408 a personas físicas y 80 a personas morales. Comentarle que al día de hoy, ya dentro de los apoyos de gobierno, se han colocado 46.520.000 pesos, de lo cual son alrededor de 3.250 créditos. Insistir que de esos 3.250 créditos, señor gobernador, 2.200 son de autoempleo, es decir, a las personas que tienen las microempresas, es decir, que ellas tienen sus propios negocios y generan sus propias economías con la familia o de forma individual. A nombre de los beneficiarios, Karen Denise Pérez, propietaria de una papelería, reconoció el respaldo que reciben emprendedores por parte del gobierno del estado durante la pandemia por COVID-19, el cual permite que sus negocios se mantengan en operación y reduce los efectos negativos de la crisis económica. En esta ocasión recibieron créditos, proyectos productivos y comercios relacionados con la elaboración de cuadros, venta de ropa, costura, venta de alimentos preparados, maquila y la producción de Hongo Z, a Norales, ahora noticias.